Eduardo Navarrete ha vivido una noche muy especial. Después de dedicar un emotivo mensaje a su padre, ha decidido abandonar el programa y no estar en la final. Las emociones están en la flor de piel en Maestros de la Costura. El programa ha vivido esta noche su semifinal, y los concursantes lo han dado todo para ganarse un puesto en la gala del próximo martes y intenta hacerse con el premio. Uno de los que ha llegado hasta aquí ha sido Eduardo Navarrete. El disonador ya participó en la primera edición del programa y ahora ha vivido una segunda oportunidad que se ha tomado mucho más sosegado. Esta noche ha hecho balance de su paso por el torlo y ha querido dedicar parte de su triunfo a su padre. Lo ha hecho con un mensaje que ha emocionado a los miembros del Gerardo. Minutos más tarde, y satisfecho de su participación, ha decidido abandonar el programa y no estar en la final. Eduardo Navarrete ha hecho una primera prueba de diez, y no ha dudado en dedicarse la uno de los hombres más importancia de su vida, con el que las cosas no siempre han sido forcibles. El disonador, después de recibir la enhorabuena de Lorenzo Caprile, María Escate y Palamo, ¿Já de cocu, después de muchos años, yo sé que ahora mi padre se siente orgulloso de mí? Unas palabras con las cujas de Yadova que hace tiempo el sentimiento entre padre y hijo no era el mismo. Algo que ha refermado con el discurso que ha continuado a este, Eduardo Navarrete ha comentado en esta edición de, maestros de la costura, en la que se le ha podido con a que mucho más que, yo con mi padre y tenido mis más y mis menos. Pero ha reconocido con mucho orgullo que ahora es mi ejemplo a seguir. Así que no ha dudado en dedicar el éxito de esta noche en el tolo y en mostrar publicamente su felicidad por la buena relación que tiene ahora con su padre y el orgullo que se etan el uno por el otro. Además, el disonador ha sentido que ha cumplido con su paso por maestros de la costura. Tanto que ha decidido abandonar el programa. Eduardo Navarrete y Pablo Cheyabana enfrenta a la decisión del Gerardo para ver que en de los dos era el expulsado y que en pasaba a la final, ¿Y antes de que Lorenzo Caprile comunicar a su decisión, ha dicho que el Cheyabana por voluntad propia? Eduardo ha considerado que el ya ha pasado por esta experiencia y que tenia que ser Pablo el que pasara a la final, así que ha decidido marcha a ser. ¿Y lo ha hecho con mensajes de agradecimiento y enhorabuena por parte de campaneros y del Gerardo?